Después de vivir en Egipto por 430 años de esclavos, Dios liberó a Israel. Milagrosamente dividió el Mar Rojo para que escaparan, inclusive ahogó al ejército egipcio que los perseguía y los guió por el desierto hasta la frontera misma de la tierra que él había prometido, de la tierra prometida. Cuando llegaron a ese lugar los egipcios, perdón, los israelitas después de huir de los egipcios y estaban viendo lo que Dios le prometió desde la frontera, Moisés hace algo estratégico, manda 12 espías a Canaán en preparación para lo que va a ser la conquista, para que se vayan a ver lo que pasaba. Ellos retornaron para reportar que la tierra era buena, que la tierra era fructífera, que la tierra era efectivamente como Dios les prometió. Y esto está en Números 13, 28. Lean conmigo Números 13, 28. Dice así, más el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, dice. Y la ciudad es muy grande, es fortificado. Y también vimos ahí a los hijos de Anak. Y ellos le dijeron, mira Moisés, es como Dios nos dijo. La tierra prometida es donde fluye leche y miel, dando a entender había abundancia. Es tal cual nos prometió Dios a través de sus profetas a través tuyo. Pero, y ahí está el pero, pero, más el pueblo que habita aquella tierra es fuerte y la ciudad es muy grande y fortificadas. Y también vimos ahí a los hijos de Anak. Caleb, uno de los espías, confió en el Señor y afirmó. En Números 13, 30. Subamos luego, dice, y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. De los dos espías, 10 vinieron con un informe desfavorable de contra quién tenían que enfrentarse. Pero dos vinieron con un informe favorable porque se fueron a ver con los ojos de la fe, con los ojos de Dios. Pero la mayoría, lastimosamente, los 10, los otros espías, dieron un reporte negativo, pues dudaron de Dios y se olvidaron de lo que Dios les prometió. Miren lo que dice Números 31, 33. No podremos subir contra aquel pueblo. Después de lo que le dijo Caleb, que sí iban a poder. Porque es más fuerte que nosotros. Y todo el pueblo que vimos en medio de ellos son hombres de gran estatura. Y éramos nosotros, a nuestro parecer, su estima, ¿cómo estaba? Como langostas, insectos. Y así le parecíamos a ellos también. ¿Cómo ellos sabían? ¿Cómo los enemigos les miraban? Ellos miraban con los ojos humanos, no con los ojos de la fe. Por eso dijeron, nosotros parecíamos langostas y estoy seguro que ellos pensaban lo mismo. ¿Por qué? Porque ya estaban totalmente poseídos por la incredulidad y la duda. Entonces ellos ya no miraban con los ojos de Dios, ellos miraban con sus ojos. Ellos no miraban las promesas de Dios, ellos miraban sus limitaciones. Ellos juzgaban las cosas según ellos podían, no según el poder de Dios. Y ahí es donde la fe empieza a irse. Hablaron mal delante del pueblo. Estos diez espías hablaron mal delante del pueblo. Hablaron sin fe. Hablaron con miedo. Y así hay en todos los grupos. Así que no le culpa a esos diez espías. Están los que dicen, no se puede. Y están los que dicen, todo lo puede un Cristo que me fortalece. O si se puede, con Dios todo es posible. Ahora te pregunto a vos. ¿En qué grupo te encontrás? ¿En el grupo de los que no se puede? ¿O en el grupo de si se puede? Te pregunto, ¿ve lo que Dios ve? ¿O ve lo que las circunstancias quieren que veas? Respondete aquí. Antes de pensar en tu vecino, pensar en vos. Vamos ahora a la historia. Después de eso. Que está en números catorce. Vamos a leer algunos pasajes, pero ahí está la historia inextensa. A partir del catorce. Número catorce. Del uno al tres. ¿Qué dice? El título. Los israelitas se revelan contra Jehová. Lo que causa la duda, la falta de fe. Cuidado. Es que quieras revelarte delante de Jehová. Miren. Entonces, toda la congregación gritó y dio voces. Y el pueblo lloró aquella noche. Después del informe de los diez. Después de la negatividad de los diez. Hoy hay voces que se levantan y nos dicen, ah, aquí perdimos todo. La pandemia, la crisis, la esto, la aquello. Y nosotros prestamos el oído. Y eso afecta nuestra alma y nuestra fe. Y se quejaron contra Moisés y contraron todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud. Ojalá muriéramos en la tierra de Egipto. Y en este desierto ojalá muriéramos. Tres. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada? Y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa. ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? El pueblo lloró. Y clamó toda la noche. Se lamentó. Y acusaron a Dios de haberlos traído a esa tierra. Para que sus enemigos los mataran y tomaran cautivo a sus esposas o hijos. En vez de confiar en que el Señor vencería a los habitantes de Canadá. Deseaban volver a Egipto. Tierra donde fueron esclavos. Ay, ¿para qué creo en Dios y ahora me va peor parece? ¿Para qué me convertí? ¿Por qué no vuelvo? Antes era más feliz. ¿No te suena parecido? Ahora la vida es más dura. Porque abriste los ojos y viste que antes estabas hipnotizado, estabas anestesiado ante un sistema corrompido que te hacía corromper a vos también. Ahora sos libre. Podés ver. Pero así como ellos, vos y yo muchas veces dudamos. En vez de confiar en el Señor, ellos dudaron de él. Pero Caleb y Josué, que eran los dos espías, que sí creían en Dios, que sí creían en su poder, que sí creían en las promesas, que sí creían que ese lugar era para ellos. Animaron al pueblo a confiar en Dios y les advirtieron que no debían de rebelarse contra Dios, ni temer a esos pueblos, pues el Señor estaba con ellos y le había quitado protección a sus enemigos. Miren el versículo 6, 7, 8, 9 y 10, vamos a leer, de números 13, perdón, de números 14. Y Josué, hijo de Num y Caleb, hijo de Jefoné, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestiduras y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla, es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, él nos llevará a esta tierra y nos las entregará, es tierra que fluye leche y miel. Por tanto, dice, no seáis rebelde contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como a pan. Su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová, no lo temáis. Escuchen, después de ese discurso motivacional, de ese discurso de aliento de Josué y Caleb, guiado por el Espíritu de Jehová, miren lo que hace el pueblo. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos. Sin embargo, en vez de hacer caso al consejo de los espías fieles, querían apedrearlos. Qué lamentable lo que puede causar la duda y el temor en el corazón de una persona. Entonces Dios le dijo a Moisés esto que está en el versículo 11. ¿Hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho ya en medio de ellos? ¿Hasta cuándo? Era como una expresión de hartazgo de parte de Dios, el que tiene infinita paciencia y misericordia. Por su bondad, por su misericordia, por su amor, el Señor les había ofrecido una maravillosa bendición. Un territorio solo para ellos. Pero se negaron a creerle. Pero el descuidar su fe hizo que no confiaran en Dios. Y cuando confrontaron un desafío, una prueba, un problema, una tentación, cayeron. En vez de confiar en que su promesa era segura, cometieron el mayor error de sus vidas. Al escuchar las voces equivocadas y a rechazar al Señor y su tierra. Al rechazar su bendición. Escucharon las voces equivocadas. ¿Cuántas cosas Dios te prometió? Inclusive te muestra. Pero vos estás escuchando las voces equivocadas que te dicen. No, ¿qué vas a saber? ¿Qué andas a saber si fue Dios el que te dijo? ¿Quién te dijo que va a ser así? ¿Quién te dijo que va a mejorar esta nación? ¿Quién te dijo que la economía va a ser mejor? ¿Quién te dijo que tu familia va a estar restaurada? No, te conozco, te conocemos. Y empezamos a escuchar voces equivocadas en nuestra vida, en nuestro corazón. Ahora te pregunto a vos, ¿qué voces estás escuchando? ¿Estás escuchando voces de fe y esperanza o de fracaso y catástrofe? Todos tendremos tentaciones en la vida, problemas, pruebas. Y es ahí donde debemos de cuidar nuestra fe. No solo no debe de morir, sino que debe de crecer más que nunca. Es en los problemas, es en las tentaciones, es en las dificultades, donde tu fe no debe de morir. Tu fe debe de crecer, debe de vivir, debe de sostenerte, debe de llenarte de esperanza. Pero prestamos oído al enemigo que habla a través de personas que posiblemente confiamos y amamos, en vez de creer lo que Dios nos prometió. Cuidado. Cuidado. Sufrieron una profunda decepción. Israel sufrió ahí una profunda decepción. El informe fue catastrófico. Eran gigantes. Estando frente mismo a la frontera, con la promesa de Dios a la vista, la reacción de ellos fue quejarse y lamentarse toda la noche, pues no creían que podían conquistar la tierra prometida. Cuídense. Escúcheme bien. Cuídense de esa gente. En su vida. Los negativos. Los que ven todo negro. Los que solo ven nube de tormenta y no el sol sobre ellas. Cuídense. Andan por ahí. Vienen a apagar tu fuego. Ahora, vamos a hilar más fino. Veamos más allá. Y usted. ¿Usted no es así? Te pregunto. ¿Transmití fe y esperanza? ¿O transmití pena y dolor? Cuidado. Porque puede estar ofendiendo a Dios. Ahora, ¿qué causa perder la fe? Tener una visión distorsionada de sus circunstancias y también causa amnesia, nos hace olvidar. Aunque no, aunque en repetidas ocasiones Israel había palpado la fidelidad de Dios, enseguida se olvidaron de todo lo que él había hecho por ellos en el pasado y dudaron de su bondad, de su poder y de la veracidad de sus promesas. Como resultado, ellos se negaron a entrar en la tierra como la había ordenado Jehová. Cuando nos olvidamos de lo que él hizo y dudamos de lo que puede hacer, es un insulto muy grave a Dios. La falta de fe insulta a Dios. Cuidado. Cuidado. Estás diciendo mentiroso a Dios cuando dudas de lo que él te dijo que te daría y te prometió. Y todos sabemos que el padre de la mentira es Satanás. No Dios. Dios es la verdad. Otra causa, o sea, algo más que causa perder la fe, causaron sufrimiento a otros. Aunque Moisés intercedió por Israel y Dios los perdonó por su pecado, tuvieron que sufrir severas consecuencias. Números 13, 22 al 23, 14, 22 al 23 dice. Todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto y me han tentado ya diez veces y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. Pero vos me vas a decir, pero ¿cómo si Dios le perdonó? Sí, muchas veces Dios perdona, pero no por eso las consecuencias se pueden evitar. Dios te ama, pero si pasa consecuencias, eso no quiere decir que Dios no te perdonó, eso quiere decir que lo que sembraste, cosechaste. Y si no tengo consecuencias, Dios es bueno. Y si tengo consecuencias, Dios es bueno. Dios hace lo que quiere. Su perdón está a un clamor tuyo si te arrepentís. Las consecuencias, pueden que sí, pueden que no. Pero si la tenés, no te quejes. Por eso es importante no perder la fe para tomar las decisiones correctas. El castigo por su desobediencia fue la muerte. Versículos 29 y 30 dice. Que casualmente eran los espías que sí creyeron en que Dios le entregaría en sus manos las promesas. Su desobediencia también trajo efecto en sus hijos. Versículo 33. Pero a vuestros niños, de los cuales dijisteis que sería por presa. Versículos 31 y 33. Yo los introduciré y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. Y el 33 dice. Y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años. Y ellos llevarán vuestra rebeldía hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto. Esta generación incrédula tenía que perecer en el desierto. Porque ellos eran esclavos, no conquistadores. Y para entrar en la tierra prometida que Dios quiere darte, no puede entrar con una mentalidad de esclavo, sino de conquistador. Las marcas de los grilletes de esclavos no solo la tenían en los tobillos y en las muñecas, la tenían en el corazón y en la mente. Ellos no podían conquistar la bendición que Dios quería darles. Ahora te pregunto a vos, ¿eres esclavo o eres un conquistador? ¿Eres una persona que ves solo problemas o crisis o ves con fe oportunidades en cada una de ellas? ¿Quién eres tú? ¿Eres esclavo o eres un conquistador? Porque lo que Dios te prometió no es poca cosa. Y va a implicar que tengas el espíritu indomable de un conquistador, solo dominado por el Espíritu Santo de Dios. Un esclavo no puede alcanzar las promesas que Dios te dio a vos. Así que nuevamente mi pregunta, ¿eres esclavo o eres un conquistador? Otra causa de perder la fe, empeoraron todo al intentar corregir su desobediencia sin la ayuda de Dios. Escuchen bien, cuando Moisés le dijo al pueblo del decreto de Dios, se lamentaron y trataron de cambiar el desenlace. Versículo 40, y se levantaron por la mañana y subieron a la cumbre del monte diciendo, Henos aquí para subir al lugar del cual ha hablado Jehová, porque hemos pecado. El intento que hizo Israel por evadir la sentencia de Dios, por su desobediencia, solo trajo como resultado más rebelión y más muerte. Moisés le advirtió al decirles en el versículo 41 y 42, ¿Por qué quebrantáis el mandamiento de Jehová? Esto tampoco os saldrá bien, no subáis o no se vayan a ese lugar a pelear, porque Jehová no está en medio de vosotros, ya se fue. No seáis heridos delante de vuestros enemigos. Pero se rehusaron a escucharlo y como resultado sufrieron una gran derrota militar. Hay decisiones, escúcheme bien, que solo tenemos una sola oportunidad de tomarlas. No podemos desaprovecharlas. Y también hay decisiones que no nos conviene tomarlas, pero si las hacemos, no hay marcha atrás. Las consecuencias son inevitables. ¿Por qué? Porque tomamos decisiones sin tenerle en cuenta a Dios, sin fe. Cuidado. ¿A la cual era la reacción correcta? Este segmento de la historia de Israel tiene lecciones para nosotros porque también sufrimos fracasos en la fe. Yo lo sufrí, yo también dudé, todos dudamos, ¿quién no? Cuando escuchamos las voces equivocadas, dejamos de enfocarnos en el Señor y en su palabra. Escúcheme bien. Cuando escuchamos las voces equivocadas, dejamos de enfocarnos en el Señor y en su palabra. Luego olvidamos su fidelidad que tuvo con nosotros en el pasado. Desarrollamos una visión distorsionada de la situación y retrocedemos por temor de las oportunidades que nos da Dios. ¿Qué ironía? Retrocedemos por temor a las oportunidades que da Dios. La solución a un fracaso en la fe es meditar en la palabra de Dios y dejar que sea nuestro enfoque eso. Escúcheme bien. La solución a un fracaso en la fe es meditar en la palabra de Dios y dejar que sea nuestro enfoque. También debemos de recordar que Jehová siempre es fiel a sus promesas y está con nosotros a donde quiera que vayamos. Y para ir terminando, yo quiero leerles con ustedes algo que está en Josué 1, 1 al 9. Preparativos para la gran conquista. Mientras el grupo de alabanza se prepara también. Escúcheme bien estas promesas de que Dios siempre está con nosotros, de que Él no nos abandona, de que Él es fiel, de que si Él te prometió, Él lo dará. Pero tenés que obedecerle. Tenés que entender que Él está contigo, que Él no te va a abandonar. Pero ¿cómo si yo no le veo? ¿Cómo si estoy pasando por lo que estoy pasando? Paz. Josué 1, 1 al 9. Preparativos para la conquista. ¿Se recuerdan? Josué y Caleb. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Num, servidor de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa a este Jordán. Tú y todo este pueblo, ese pueblo que ya no tenía grilletes en el corazón, en la mente, en las manos ni en las piernas. Esos conquistadores que solamente vieron la mano de Dios. No lo que vivieron en Egipto como esclavos, los que vieron la mano de Dios. A la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo he entregado, como lo había dicho Moisés, todo lugar que pisara la planta de vuestro pie. Desde el desierto y el Líbano, hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los Eteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Era gigante. La promesa, la tierra prometida, enorme, igual que la que Él te prometió a vos. Nadie, y acá viene la promesa, acá viene el aliento de Dios. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Le estaba dando identidad. Esfuérzate y sé valiente. No es para cualquiera. Un conquistador es esforzado y es valiente. Porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente, repite, esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de ser conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. ¿En qué? ¿En qué no tiene que separarse? Conforme a toda la ley, la palabra de Dios. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Último, versículo 9. Mira, tercera vez, que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová, tu Dios, estará contigo en donde quiera que vayas. Esto quiero darle a aquella persona que me está viendo ahora mismo y sabe que le estoy hablando. Sabe que Dios le está hablando a tu corazón. Dios te dice hoy, ahora, a vos. Dios, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová, tu Dios, estará contigo a donde quiera que vayas. Esa es la promesa que Dios te ha dado. No importa cuán grandes sean los problemas que estés atravesando. No importa cuán grandes sean todas las situaciones difíciles que estés viviendo. Si Dios te prometió, Él te va a dar esa tierra. Él te va a dar eso, porque fue Él el que lo hizo. Dios, obedecele, alimenta tu fe, cerra tus oídos a las personas que quieran o las circunstancias que quieran matar la fe que Dios puso en tu corazón. Así, solo así, vamos a fortalecer nuestra fe. Y quiero hacerte una pregunta para terminar. ¿Alguna vez dudaste que Dios cumpliría una de sus promesas en tu vida? ¿En qué se enfoca tu mente? ¿Cómo han sido afectadas otras personas por los fracasos en tu fe que tuviste, por tus dudas? ¿Cómo afectaste a la gente a tu alrededor? ¿Cómo ha sido usted afectado por la desobediencia de alguien más? No lo permita con otros. Sea lo que sea que enfrente recuerde hacerlo. siempre con fe. Dios está con usted. Siempre. Él nunca la abandona. Él le ama.